Es una leyenda del básquetbol, y la serie The Last Dance volvió a poner a Michael Jordan en lo más alto del deporte y con sus fans, y tras conocer su historia con los Chicago Bulls, es ejemplo de que un atleta puede asegurar su futuro económico más allá del retiro. Jordan, de 57 años, está entre los más ricos del mundo, según la revista Forbes. Su fortuna asciende a 2.100 millones de dólares y no son producto de su carrera como basquetbolista o béisbolista, sino de los negocios que ha emprendido y ser figura de marcas. El exjugador tiene el 70% de las acciones de los Hornets de la NBA, y sus ganancias por su vínculo con Nike fueron de 145 millones de dólares en los últimos 12 meses, y en ese lapso se reportó que su línea, Jordan Brand, tuvo un ingreso de 3.100 millones de dólares. En la NBA, en 15 temporadas como profesional, ganó 94 millones de dólares con los Bulls y los Wizards. Su primer contrato en Chicago, en 1984, fue de 2.8 millones de dólares y fue el mejor pagado de la liga en 1996, cuando rompió la barrera de los 30 millones de dólares.